¡Oh, Dios, que a la carne decíbalo! Liturgia de las Horas Laudes, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono Celebremos a María, concebida sin pecado, y adoremos a su Hijo Jesucristo, el Señor Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Celebremos a María Concebida sin pecado Y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor Igno Pureza inmaculada Espejo del Señor Oh fuente de la gracia Unida al Redentor Belleza sin mansilla Encanto virginal Tú eres la alegría La gloria del mortal Oh vara florecida Del tronco de Jesús En gracia concebida Oh gloria de Israel Dichosa por los siglos Los pueblos te dirán Tú fuiste del Dios vivo La aurora celestial Amén Salmo 62 Antífono Qué admirable pureza La de aquella Virgen Madre Que no conoció el pecado Y que mereció llevar A Dios en su seno Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba En el santuario Viendo tu fuerza Y tu gloria Tu gracia Vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida Te bendeciré Y alzaré las manos Invocándote Me saciaré de manjares Exquisitos Y mis labios Te alabarán jubilosos En el lecho Me acuerdo de ti Y velando Medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra Me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que admirable pureza La de aquella virgen madre Que no conoció el pecado Y que mereció llevar A Dios en su seno Cántico de Daniel Antífono El Señor te ha bendecido Santa Virgen María Más que a todas las mujeres De la tierra Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel Al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes De corazón Bendigan al Señor Ananías Asarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos El Señor te ha bendecido Santa Virgen María Más que a todas las mujeres De la tierra Salmo 149 Antífona Arrastranos tras de ti Virgen Inmaculada Y correremos atraídos Por el aroma De tus perfumes Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espada De dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Arrastranos tras de ti Virgen Inmaculada Y correremos atraídos Por el aroma De tus perfumes Lectura breve Isaías capítulo 43 Así dice el Señor El que te creó Jacob El que te formó Israel No temas Que yo te he rescatado Te he llamado Por tu nombre Tú eres mío Responsorio breve El Dios Todopoderoso Me ciñe de valor El Dios Todopoderoso Me ciñe de valor Y me enseña Un camino perfecto Me ciñe de valor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Dios Todopoderoso Me ciñe de valor Cántico evangélico Antífono El Señor Dios Dijo a la serpiente Pongo hostilidad Entre ti y la mujer Entre tu linaje Y el suyo Ella herirá tu cabeza Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Dios Dijo a la serpiente Pongo hostilidad Entre ti Y la mujer Entre tu linaje Y el suyo Ella herirá Tu cabeza Aleluya Preces Elevemos Nuestras súplicas Al Salvador Que quiso nacer De María Virgen Y digámosle Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Sol de justicia A quien María Virgen Precedía Cual aurora luciente Haz que vivamos Siempre iluminados Por la claridad De tu presencia Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Salvador del mundo Tú que con la eficacia De tu redención Preservaste a tu Madre De toda mancha De pecado Líbranos también A nosotros De toda culpa Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Redentor 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 Tú que hiciste De la Inmaculada Virgen María Tabernáculo Purísimo De tu presencia Y sagrario Del Espíritu Santo Haz también De nosotros Templo De tu Espíritu Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Rey de Reyes Que elevaste contigo A tu Madre En cuerpo Y alma Al cielo Haz que aspiremos Siempre A los bienes Celestiales Que tu Santa Madre Señor Interceda Por nosotros Según el mandato Del Señor Digamos confiadamente Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios Todopoderoso Que por la Inmaculada Concepción De la Virgen María Preparaste una digna morada Para tu hijo Y en previsión De la muerte De Jesucristo Preservaste a su madre De toda mancha De pecado Concédenos también A nosotros Por intercesión De esta madre Inmaculada Que lleguemos a ti Limpios De toda culpa Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Por Jesucristo Por Jesucristo Amén 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 Amén